Bueno, antes de nada quiero afirmar que estoy muy nerviosa. Los que no me conocéis sabéis que a mí esto de ponerme así ante tanto público pues me cuesta, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Pues la verdad es que estoy totalmente sorprendida porque el sábado pasado estuve aquí en la presentación de una autora bastante conocida y no había tanta gente. Así que agradecida, sorprendida, porque estáis los que confirmasteis, los que hay dudas, los que hace muchísimo tiempo que no veía y me alegra un montón que estáis aquí. Y bueno, están muchos pequeñines que fueron mis conejillos de India. ¿Queréis levantar la mano a los que fuiste mis conejillos de India? Cuando estaba desarrollando este proyecto, pues hice algunos talleres de literatura con ellos. Y bueno, pues también estáis aquí gente que me criticó cuando lo escribía, que me apoyó, que me hizo que mejorara en la redacción. Y bueno, es visto que en la redacción yo de la que no habían faltado pues un бой. En la redacción yo de los que has dejado las putas muy bajas del plazo, ¡Gracias!